Joder, pues se me han perdido 10 minutos. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Pues que tengo esto hecho para que me grabe de 30 en 30. Y no me di cuenta que ya habían pasado 30. Te preocupes que se vengan a mi canal y verán... Mándame tus suscriptores a mi canal y ya verás tú que yo lo he estado de puta madre. No, no veáis a ese canal. Hola tío, ¿cómo te pasas? Tío súper feo. No vengas, Arce, que no seas cumbias. Que me deje. Correctos. Ahí tengo que hacer... ¿Tú qué? ¿No aprendes, no? Ahí estoy. Hola, qué cabrón. Me ha salido bastante mal, la verdad. Sí, no los has matado, pero oye, cuidado. Sí, sí, la idea era esa, pero vamos que... ¡Ahí va! ¡Contraataque! ¡Socorro! Menos. ¡Ay! Ha habido bajas, no te lo negaré. Pocas. Pero... Ha habido a cuenta. Me ha dolido, eh. No te lo negaré. ¡Ay! Me ha dolido. Ha dolido. Pero menos que lo de... ¡Oye va! ¡Un burro! ¿Qué haces? ¿Qué cojones? Daurian, que me dejes el... Me cago en la hostia, le voy a cascar al burro. Toma, al burro. ¡Mátalo! Toma por culo el burro. ¡Hombre! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tramos? ¿Me has hundido un pesquero? ¿Por qué? ¡Ah! Por el oro. ¡Claro! Siempre tiene que ser por oro. ¡Maldito oro! Quería convertir un... Estos... míos... Ups, me quedé sin piedra Nada, vamos a robarse la saurien Ahora está la saurien ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me roba? Estoy jugando con su mente Él no lo sabe, pero ¿Has visto mi muralla de Constantinopla? ¿Qué muralla de Constantinopla? Ni creches Voy a viajar Wow, 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 wow ¿Qué es eso, amiga? Ya me está jodiendo saurien Ya me está jodiendo Mola porque Puesto de un castillo al lado La habría que es un Jumias, tío ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Si eres problema vas a encontrarme Ajá, que te vas calentito A la casa Me alargo de aquí Uy, se me ha agotado una Una granja Jodido, esa madera, ¿eh? Joder, Arce Eres muy pesado, ¿eh? Ay, de verdad Ala, y me construyo un castillo al lado Es que eres lo peor Estás matando a los tuyos cada vez que disparas una catapulta, ¿verdad? Ala ¿Ya te has quedado contento? Sí Me has destruido la torre Ala, cien de oro Cien de... De piedra Me parece que sea bonito Sí, la verdad que sí No, 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 no No, ¿por qué? Joder Oye, ¿sabes que tiene esa sauria en verdad también? Vamos a estarlo a él Hostia, que me calientan Que me calientan Uoh Ala Bien, bien Ha funcionado ¿A alguien le puede dar? Por favor Putos arqueros de mierda Yo aquí veo mucho acoso, ¿eh? Ustedes vamos a por chavito Ala, toma por culo Esto Espérame ¿Me quieres ejercer? ¿Algún beneficio en destruirme los arietes? Pregunto ¿Hay algún beneficio aparte de...? Siempre hay beneficio, Xavi Poder, qué cabrón No Uy, casi Y si no lo hay, se crea No, ya, ya No, no, no Recibientos de lavanderos Socorro Piqueros españoles, Xavi Piqueros españoles Lavanderos españoles Esto lo solucioné yo en un centenar Joder Hasta que no me queda una piedra Por lo que veo Hasta que no me quede Ninguna piedra ahí Todo destruido Ahí está Ahí está Tranquilo Mucho chugui Mucho chugui Madre mía ¿Me ha quedado algún caballero vivo? Bueno Ha sido un ataque suicida A ver Quiero pillar al soldado ¡Caramuzas! ¡Hala, venga! A atacarme de la flota ¡Qué bonito! ¿Ves? Siempre Siempre con mi flota, tío Es que es increíble Esto va por números Y ellos son más Preparando el puto Ahí va Joder, tío En serio Rilly, miga Al Rilly Todos mis Esto es justo, eh Me has hundido todos los Joder Todos los flot No, no, no Pero déjame alguna pesquera, cabrón De verdad De verdad Es que hay De verdad Hay mucha mala gente por el mundo, tú Mucha mala gente Ay, de verdad A ver Esto está muy estático Aunque parezca mentira No hemos pasado de la puta frontera Esto es la Primera Guerra Mundial, eh O sea Esto es la Primera Guerra Mundial Ver con la Pesado, ¿no? Que pesado Coño, tú no Es una borrada de puntos Pero una borrada Ya está Ya me has dejado tranquila Mis putos barcos Uy Esta está cerca, eh No lo vamos a engañar Pero te has operado Uy ¡No! ¡Oh! ¡Hijo de puta! No pasa nada Tengo más Que cabrón, tío He hecho una Que cabrón ¿Cuántos más has matado? Uno, dos, tres, cuatro Unos pocos Oye, esto vamos a darle vidilla Que si no Venga, va Borrame la hora de comer No, la hora de comer no La hora de cenar Cabrón, tío Mis arqueros Mis bonicos arqueros Bonico Es un ser cruel Pero cruel Es un... Ay, sí, es verdad No, pero déjame los barcos Pero qué pesado eres con los barcos, tú A ver, ¿por qué traeis? ¿De dónde vas, tonto? Y... Tienes frito Bien, no puedes aguantar el... Primo... No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no Arce, Arce Que vas a perder los barcos Arce, no hagas una... Ah, te parecerá bonito Es que me lo han destruido Es que... Ay Chavito Mierda de vida ¿Tú sabes lo que me cuesta a mí Construir Un maldito de estos? Al menos el castillo se te va a ir a la mierda Bueno, bueno Tengo piedra Sí, sí, pon a trabajar todos tus aldeanos Y con todos tus aldeanos te lo van a poder salvar el castillo Hostia, que lo está reparando Pero que lo está... Ay No, 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 no Que esto no Esto no Esto no, 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 no No Que te estoy viendo las intenciones, Arce No Arce, que no me vas a volver a destruir Este, este, este asedio Este, este asedio Joder Ala, tomo el culo ¿Sabes lo que es peor? Que, que Saurion está en la mierda Y podíamos acabar con él En un momento Sí, pues Vamos a unirnos y ella por él No, donde más caballeros de mierda Son normales, ¿no? Que es que voy a matar Ay Cuanta violencia en este momento Joder, tío Pero es que Madre mía Entre catapultas Entre lavarderos Ay Puta madre Todos juntos Madre mía Lleguemos una hora, ¿eh? Sí, sí Yo lo que te estoy diciendo Que esto Movemos ficha O Si va a largar Es que la tío Que molan así las partidas Las partidas No Sí, ya Pero estamos grabando Y esto No Otro Joder Ahora el cabrón Me va a meter un Rabuco ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, aquí ya Aquí ya Aquí Combate Ah Te he destruido Una Bueno Aquí Estúpida Te he destruido Uno No 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 Tú no Estúpida No No Contra mis Trebuchets No ¿Qué haces? Hostia Vaya hostia Acaba de caer Al monje De una pedrada Lo ha matado Interesante No, que tienes que disparar Este Ah, que está el objetivo Demasiado lejos ¿Qué haces? Joder Se me escapan los hilos ¿Qué vas? Pío, seguramente está atacando por el otro lado ¿O qué está haciendo? Porque a mí no me ataca No, no Por suerte a mí tampoco Joder Pues de todo No sé qué hace Pío, ¿por qué? Cojones No se quedan quietos Toma Toma Au Se moría Madre mía Esto Aquí la gente se va a aburrir Joder Sí, sí, sí A ver ¿Sabes qué te digo? Vale Vágame Si eres ley Madre mía Madre mía Ya me ha destruido uno al final El cabrón, eh Bueno, chicos Me voy a trabajar Para que me pasen todo bien Muy bien Pues un parido para ti Ahora voy a hacer un ataque ya al final No, socorro Me vas a ganar porque estoy atacando así a lo loco No, no, no te creas Tienes mucha tropa, eh Tienes demasiada tropa Que va, que va Eh, una carga Pero todo desgraciado Seguiréis Me voy atacando Hola Venga Eso ha sido muy feo Bah Ya me has matado todo el ejército ¿En serio? Sí, sí, sí Esto era todo Que decir que es que Dios Bueno, tampoco no te creas que yo tengo mucho más Ya, bueno, pero Lo que pasa es que los arqueros ingleses de elite están Sí, sí Si no fuera por eso, joder Hombre, a ver Coño Tienen sus ventajas Los ingleses tienen sus ventajas Sí, sí, sí Con eso tienen mogollón Porque es que Además es que lo he mejorado todo De los arqueros Ah, sí, estoy bien No, déjame los barcos, cabrón No llega ni uno ¡Ala, ala, ala, ala! Joder En serio, tengo las tropas descontroladas ¡Que me los dejes! Oye, me voy a suicidar porque es que esto va No Dos Hostia, hostia, que se tiran, que se tiran Kami Kaze, Kami Kaze Kami Kaze, oye, que sí Construyendo una maravilla, por ejemplo A ti a lo mejor te iría mejor una victoria rollo con una maravilla ¿Que se puede construir maravillas o sí? No sé por qué no lo he hecho antes, la verdad Porque entonces obligas al otro a que te vaya a perseguir A destruir Bien, ya te he destruido el puto esto No, pues te lo he destruido Joder, que tiene más Hombre Arce ha empezado a construir una maravilla Cuidado Te parecerá bonito Es que son asquerosos esos arqueros, macho Nooo Vuelve, y vuelo Ah, hostia, se me está atacando Saurian por el otro lado Y me doy cuenta ahora No, 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 no Puto Saurian Está grabado, ¿eh? No he pactado con él ni nada Tenía que pasar Lo que hemos hecho nosotros mal es no ir a Paul Sí, porque era el más débil, desde luego Bueno, no te preocupes Esto va a acabar rápido ahora Buah, creo que me ganéis ya Madre mía La maravilla la voy a construir a tiempo, creo Pero Es que tienes que mantenerla también Ya, por eso Ya, que se me acabó la piedra, no? Bien, otra vez. Nada, pues a Pololo. Si te sirve de consuelo también estoy atacando a Saurian ahora, eh. Voy a decir que a Saurian se lo he preparado bien, eh. Pobre de él que ahora no me rechace el ataque. Ha tenido tiempo, eh, porque nos hemos estado matando. Ay no, es que tengo dos. A ver si... Uy, mierda. No, no, no. Arce, lo hemos hecho mal, eh. Nos hemos estado matando cuando el enemigo verdadero era Saurian. ¡Pocorro que viene a por mis trebuches! A mí seguramente ya me hagan, wey. Pero los putos es arqueos cien veces, chaval. No. LeCómo... Los mazos... Los mäzos... El combate ahí sonido. Intenta de estar guardado por todo el trںGutero. Yo no me estaría ni defendiendo ya Quiero construir la maravilla Ah, construida Oh, parece que completó una maravilla Si la aguanto durante 200 años, gana Cabrón No hay maravilla Bueno, ya no hay maravilla No, ya jodió No 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 Hostia, que hay otro castillo Vale, que me voy a tener que ir ahora de enseguida No hay límite de tiempo Porque estaría bien Sería un detalle de pureza Un límite de tiempo Bueno, piensa que Llevamos una hora y ocho Que en el otro nos queda igual En el otro vídeo, digo Joder, puto trebuchet Me he quedado sin hora también Oye, que no tengo nadie ya vivo No sé por qué no pierdo A lo mejor te queda algún centro urbano o algo No, no, que va, que va De hecho he suicidado a un par de aldeanos Me he echado una la guapbar ahí a lo grande Bueno Ah, igual es porque es un tres contra tres Ok Y no sale la derrota hasta el final Puede ser Bueno Me voy a tener que retirar Que me tengo que ir ya Vale, vale No, sí, ya está esto Venga, Sabrián, retirate ya Es perdido Eh, seguid vosotros que si queréis Que es que me están llevando ya Ah, vale, vale, vale Me tengo que ir Bueno pues A hacer la cena Un placer, un placer Sí, sí, sí Venga, bien jugado Igualmente Venga pues Suerte a los dos Hasta luego Luego